Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro batería en Samsung Galaxy S21 Plus. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña mantenimiento y batería. Aquí pulsamos batería. Y modo ahorro de energía. Aquí podemos configurar el modo y también activarlo. Y el modo lo podemos activar también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo, deslizar de nuevo para ver más opciones. Y el modo ahorro de energía se encuentra aquí. Pulsamos el modo para desactivarlo y pulsamos de nuevo para activarlo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!